Anne era una chica joven que había perdido a su familia. Para superar la tragedia, se había aficionado a los rompecabezas. Un día, en una tienda de antigüedades, encontró uno muy inquietante que le llamó la atención. Pues este no tenía imagen en la caja y el resultado final se dejaba como una incógnita. Tras varias horas de laborioso trabajo, el rompecabezas empezaba a tomar forma y era su propia casa. Mientras iba completando el rompecabezas, un terror paralizante empezó a recorrer su cuerpo y sentía una mirada clavándose en ella. Faltaba poco para completarlo y se lograba adivinar el salón en donde ella estaba e incluso se podría ver su silueta, pero el terror acabó por adueñarse de ella cuando al poner la última pieza vio un rostro terrorífico observándola desde la ventana. Tras recuperar el aliento decidió huir de ese lugar, pero al girarse ahí estaba el hombre que aparecía en el rompecabezas y a la mañana siguiente la policía encontró su cadáver en aquel salón. Mi madre solía tener pesadillas, pero nunca decía de qué trataban. Un día, mientras estábamos en el súper, sugerí que esperar en el patio de comidas mientras hacía nuestras compras para la semana. Cuando regresé, ella tenía una extraña expresión en su rostro, como si estuviera asustada, así que le pregunté si estaba bien. Ella dijo que sí, que todo estaba bien, así que terminamos nuestras compras y nos fuimos a casa. Mientras bajábamos por el elevador, me di la vuelta para hablar con ella y casi me di un infarto porque detrás de ella había un hombre vestido de una manera anticuada. Tenía los ojos en blanco y una sonrisa muy horrible, pues sus dientes estaban filosos. Iba sujeto a uno de los hombros de mi mamá y mirándome con una expresión muy horrenda. Esa misma tarde, cuando le conté lo que había visto, se puso muy pálida y me dijo, acabas de describir al hombre que siempre intenta matarme en mis sueños. Hace varios años, una chica se encontraba tomando el tren en la noche. Al entrar, se sentó frente a una mujer que iba apretada entre dos hombres. No les puso demasiada atención a ellos, ya que no pudo ver su cara, pues llevaban puesta una capucha. Pero la mujer parecía estar mirándola de una forma demasiado extraña. Minutos después, al llegar a la siguiente parada, un hombre subió al tren y se sentó junto a la chica. Después de unos cinco minutos, el sujeto le susurró, en la próxima estación tienes que bajarte conmigo. No hagas preguntas, solo confía en mí, es muy importante. A la parada siguiente, la chica asustada se bajó con aquel hombre y vio cómo el tren se alejaba poco a poco. Él se volvió hacia ella y le dijo, gracias al cielo, soy paramédico. La mujer frente a ti estaba muerta y los dos hombres a sus lados iban sosteniendo su cadáver. Solía trabajar para la policía cuando escuché esta grabación. Encontré la cinta al lado de un cadáver putrefacto y deformado que era casi reconocible. Cuando reproduje la cinta, solo se escuchaba estática, pero luego de un rato comencé a escuchar una respiración agitada, que se convertía en gritos, no por favor, no, y segundos después, sus llantos. Podía distinguirse cómo lo agarraban y dejaban caer al suelo. Los gritos desgarradores de aquel pobre hombre y las risas habían quedado grabadas para siempre. La grabación no tardó en romperse con el sonido de una demoníaca voz que no pertenece a este mundo, y en ese preciso momento se detuvo. Ahora estoy viendo una sombra fuera de mi casa y les aseguro que puede escuchar sus risas infernales. No intentaré explicar las extrañas circunstancias en las que todos mis compañeros murieron. Solo diré que fui más hábil que aquello que nos estaba cazando. Si escuchaste esto, quiero que sepas que no me queda mucho tiempo. Buena suerte escondiéndote. Él ahora va por ti.